Hola, soy Concha Flores, la asistente privada de Roberto Piazza Ay, corre con el Rocío Jurado Ay, ay, qué ridícula Y es mi hermana la Pepa, que es una pelotuda Estúpida Cállate, idiota, pelote Ay, me voy a empezar a pegar Me sacaste el maquillaje Me voy a empezar a pegar, eh, bueno Y ella no la tomaron para nada, la tomaron para Mucama Mi pobrecita, no sabe ni lavar los platos, hija de tu puta A mí me pillaron así como la Rocío Jurado porque yo canto Maridero de Luz, a nosotros de la Pantoja Eso de Pantoja Yo voy a contar Para vivir Eso de mi canción No, no, no sé si tú, tú mía Bueno, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a estar? Eh, vamos a estar el 24 de noviembre En Café en la Humedad En lo de Cachito Castaña A las 21.30 horas Sáquen las entradas por atrapalo.com O en la boletería del teatro Sí, no tienen excusas Si no rompo la pelota pues las quiero ver a todas, ¿eh? Por favor, ¿eh? Chao Chao Chao